La Policía La Policía Para que no puedas volar ¡Ay, ay, ay! Simula se acordará del amor que me ha tenido del amor que me ha mudado Si me suena ser gordura, el amor que me ha tenido El amor que me ha generado Amor y te caen ahora Y así la soledad y morir 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 Y así la soledad y morir